¡Campiñones! 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 ¡Pero, encerrado! ¡Lleas con la silla! ¡Dio mío! ¡Que alguien le pare! ¡O que ya viene la presidencia! Y los coros cubriantes no salen de la muestra de un tapón para que todos estéis disfrutados con ellos. Los coros acuden prestos a los tites de muleta y capote para que todos podáis torear en esta tarde caudina en este desfile y cabalgata. ¡Olé con olé y olé! ¡Tremidos corredores y corredoras! ¡Tremidos corredores y corredores! ¡Vaya por ellos! ¡Ey torito! ¡Ey torito! ¡Ey torito! ¡Una carrera! ¡Ey torito! ¡Ey torito! ¡Ey toro! ¡Ey toro de rodillas! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡Vamos! ¡Eso es valiente! ¡Eso es valiente! Ese público, Tomás y Mamás, todos los invitados Van a correr con estos toros Atención porque los toros adelantarán el coche de sonido Y nos van a perseguir, van arriba para llamarlos Cuidado, tiene Y Immer sigue Y Immer sigue, ese toro ha cogido a la rubia ¡Gracias! ¡Gracias!